Las guías didácticas de producción intelectual son la estrategia mediante la cual docentes y estudiantes vienen adelantando las clases para los diferentes grados. Al tiempo se continúan buscando otras herramientas que permitan llegar de mejor manera a cada uno de los alumnos. Vamos a tratar de revisar el tema de la conectividad en algunos puntos, de llevar a la televisión porque es el medio donde tenemos más del 90% de los niños conectados. Entonces vamos a tratar de llevar algún tipo de programación con la voluntad de los docentes, sin llevar a estresarnos, sino que con una metodología totalmente adecuada, propicia, con una preparación también. Muy pertinente para que los niños puedan acceder a una parrilla educativa en los diferentes canales de televisión que hay en el municipio de Ocaña. Los padres de familia vienen haciendo con sus hijos un trabajo educativo importante y al cual se suman todos los que hacen parte del núcleo de la sociedad. Esta compañía es indispensable para que el proceso sea efectivo. Sabemos que la tarea no es fácil, primero porque no se han preparado para ser docentes, no tienen ni la experticia, ni la capacitación, ni son profesionales en esto. Pero entendemos que ustedes como padres son los guías, son los dadores de vida y son por lo tanto aquellas personas que nos puedan ayudar en este proceso. Felicitarlos, felicitar a los docentes que vienen construyendo ese material para los niños y decirles que en cada una de las instituciones estamos empeñados a que puedan llegar el 100% de los niños a esta educación. Que no es fácil, pero que es un proceso que poco a poco lo vamos mejorando. ¿Cuántos niños tiene usted estudiando? Dos. ¿De qué edades? Uno de cinco y la niña de diez. ¿Cómo ha sido la educación a través de estas guías? Un poco difícil para nosotros como de madre, o sea, porque son dos niños y o sea, pues el tiempo en los quehaceres de uno. Pero sí, sí se están explicando bien los profesores por medio del WhatsApp, que es por donde nos están explicando los trabajos. Súper bien. ¿Cuántos niños tiene estudiando? Uno. ¿De cuántos años? Primero, tiene seis. ¿Le han servido las guías? ¿Ella le pregunta también a usted para que usted le ayude? Sí, claro. ¿De alguna manera usted toma como la posición del docente? Sí, claro. Este nuevo método es una línea de base para ser implementada en los próximos años, ya que poco a poco las comunidades educativas van a migrar a plataformas virtuales sin que desaparezca el contacto profesor-alumno y mejorar la forma de adquirir conocimiento.